y que pasa chicos aquí está un nuevo vídeo de Assassin's Creed que lleva abandonado un poco de tiempo por lo menos unos cinco o seis días creo así y se ve que no me gusta mucho pero bueno yo como a mí me gusta juego yo voy a seguir grabando a que le guste lo ve y al que no no lo ve y ya está yo lo que hago es lo único entreteneros y entretenerme yo que es lo que me gusta bueno vamos ahí a ver si hacemos alguna misión debemos ponernos aquí para trabajar bien vale pues vamos a ir a mirar misiones vamos a llevar a caballo y nos vamos a 3.000 metros que dices no hasta hay que irse de what? este es otro mapa me estás contando bueno nos vamos aquí un viaje rápido para acá la L en la página es esta pero se hizo la restricción de todavía de los parámetros de todas las armas a ver ahora lo tocamos la L a ver lo que hace no pues no hace nada de la L bestiándolo rapiñadores y farsantes visitantes de la L y mira Mierda Mierda, ahí es un potombo ¡Suscríbete al canal! 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 responsables. Estaré contigo mientras nos fulminan. No, 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 no. No, 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 no. Acércame el caldero. Soy el maestro de lo secreto. La forma del alma que descansa en los cielos. Soy el siervo del gran dios. Sotis, revelate aquí y ahora y responde sin calumniar. ¡Abre bien los ojos! Emerge de la corriente, exenta de humedad. ¡Sotis! ¡Que abran sus ojos! ¡Abre bien los ojos! ¡Abre Dallas! ¡Abre bien los ojos! Así... Reto que se caspa blanco, porque no vaya a haber visto las patas tientas Jeje Se toca, eh? Ojalá Semo esté bien Por todos los dioses, ¿dónde estoy? ¿Hay alguien? ¿Qué es eso? ¿Es una tumba? Debo seguir, o el desierto me engullirá Mejor acercarme a los braseros Debo seguir, o el desierto me engullirá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo me cojonaría Baja por aquí y ve toda la empujeta ahí alrededor ¡Guau! Dios, ¿qué es eso? ¡Una bicha! ¡Gracias! 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 Es una batineta Es una batineta Está dando un mal rollo La verdad es que Está guapísimo Eh, hace un bolletillo ahí ¿Qué dice? Aquí llevo algo en las manos Un niño, ¿no? No, no, no El corazón, ¿dónde es? ¿Qué dice? Tienes que abrir la puta ¡No! Se ha comido su corazón ¿Qué dice? Eh Anubis, dios de la muerte ¿Me ha envenenado este viejo? Nick Veneno Barro los cielos Con el arco que he tomado Vuelvo herida, Apen Servilita Yo soy aquel que expulsará al destructor Ah, su puta madre ¡Ahora, protégeme! ¡Duele! ¿Verdad? ¡Ahora de puta! ¡No te vas a comer, corazón! ¡Sentirás la furia del dios Sol! Todavía no es mi hora ¡Ah! ¿Esto? ¡Oh! ¡Puta madre! ¡Puta! ¡La concha tu madre! ¡Oh! ¡No! Necesito pisar tierra firme ¡Regresa al mar del caos! ¡No entraré en el valle de las tinieblas! ¡No me llevarás contigo, destructor! ¡No me llevarás contigo, destructor! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No te voy a destruir! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Brazo de servilita! ¡Ni queigo y la leche! ¡Me puso lo pedo de puta! ¡Puro, oro! ¡Uah! No puedo No tengo que ir nadando, ¿qué? No tengo que ir nadando ¿Qué es eso, Papo? Papo He viajado entre tumbas Por una tierra oscura Ya he llegado Estoy aquí ¡Zeno! Dime, ¿qué ves? Es una pasada, ¿eh? Los paisajes del juego este Dime, ¿qué hubo? Mira eso, niño No 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 Gracias por ver el video 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 Sí La soberana exiliada aparece en el centro del antiguo Egipto Ejejeje 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 No Claro Si a la tierra le están dando comida envenenada Al toro también le están dando comida envenenada Mira en la sala del dios Yo hablaré con las religiosas Oh, claro Déjame el trabajo fácil Ah, entra en la zona de investigación Lo que he hecho Ejejeje Eh, el agua Pasherinta usará un catador para el agua del dios o sea que el agua lo prueba tu pelaje está deslustrado resplandeciente y tienes los flancos hundidos que atorte de fuerza lo que hemos dicho antes envenenado estas son las ofrendas al toro parecen estar bien estas son las ofrendas al toro parecen estar bien en la caca lo mejor para salir atravesar melocotón su semilla es venenosa para el ganado debería registrar donde albacenan la comida del dios pronto serás mío envenenador eh alimentas tú al toro apis no que va de eso se encargan las sacerdotisas sabes donde almacenan su forraje en ese edificio junto a las escaleras pero lo cerraron la semana pasada cuando el toro enfermó gracias la enfermedad del toro podría venir de la comida pero es pronto para saberlo necesito más pruebas comida para el toro el resto estará seguramente en ese cobertizo saludos hermanas de osiris lleváis mucho sirviendo en el templo dos meses desde que eligieron perdón pipas de melocotón si alimentaron al toro con esto su enfermedad tendría explicación y aquí un collar una de las sacerdotisas gemelas llevaba algo así vamos a ver si a la otra le falta algo de peso en el cuello soy una sierva lo que sospechaba a una sacerdotisa le falta el collar podéis describir vuestra rutina diaria siempre hacemos lo mismo rezamos al levantarnos y luego alimentamos así se envenena sutilmente a un animal hermanas ha sido un accidente una tal vez tantas no hay que salvar a pancratis ¿qué? ¿quién? nuestro hermano bandidos nos lo arrebataron al entrar al mercado nos hicieron envenenar al dios nos dijeron que sería pasto de cocodrilos a menos que no podemos dormir desde entonces lo siento no había elección nosotras algo va mal no son maldiciones la orden es la responsable ve al templo de Ator sin mí no podemos dejar solas a las gemelas no podemos no podemos es la razón a la hora de contratar a la barra a la barra de la barra impare de la barra de la barra de la barra de la barra a la barra de la barra de la barra a las gemelas ¡Ahem! ¡Dios, no, no, no! Mucha gente veo aquí Oh, en verdad no mucha No, 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 no Este sitio está muy vigilado Vale, bueno Yo sabía lo que íbamos a hacer, ¿no? Bueno, nada ¿Qué está pasando aquí? Mierda Encontraré al que haya hecho esto ¡Eh! ¡Estamos en apuro! Parecen problemas Atento, que no nos sorprendan Nadie nos pillará Joder ¿Qué hay? ¡Eh! ¡Perú, no! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Alarma! ¡Por aquí! Quien crea que nos la puede jugar, se va a llevar a su empresa. ¡Buen guerrero! ¿Eres Pankrates? ¡Lo soy! ¡Alabados sean los dioses por enviarme a un fuerte guerrero! ¡Estás herido! ¡Te llevaré a esta casa! ¡Mi ejército! ¡Me despenso! Oh. ¿Qué haces? ¡No! 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 ¡Muere, perro! Háblame sobre tu secuestro. Creo que es mejor no hacerlo en público. Además, estoy bastante agotado por culpa de las heridas. ¡No! 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 Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita Y sin crecidas en los ríos Pero Cuando la diosa viviente ascienda al trono Las aguas subirán de nuevo Por mí, Memphis brilla como un rubí engarzado en oro Por mí, Egipto triunfa ¡Gracias! No puedo perderlos Deben saber que mi voz es la de una diosa Mi reina ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal Veneno ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran Diosa no Las obligaron Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano ¿Getepi? Pero es un consejero muy cercano Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fier Hasta Getepi está en mi contra Tu esposa e hijo peligraban Pero están a salvo Podemos salir de esta Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el Gran Templo Busca sus máscaras Mi espada es igual de buena No, Haya Déjame No me importa quién lo mate Pero que lo haga antes de partir hacia Araclayon Que tan hume el padre de fuerza al corazón El esfuerzo pan compañe El lagarta Vamos allá por el lagarto, primo De deduc a Nic Hayet Eh, Hervidlas lleva un pañuelo azul, tiene un... Todo es terrible Este Gran Templo le va a uno de cinco cerratos Con una máscara de Anubis Pero que, Anubis quita media vida Anubis está alborracho Otro sacerdote de Anubis Un sacerdote de Anubis Pero es GTP ¿Cuántos sacerdotes necesita una ciudad? ¿Será este el que busca? Ya está, ¿no? No, falta uno GTP se oculta entre sus hermanos Pues perfecto Este no me va a pasar, ¿no? Ah, pues sí Solo uno de estos sacerdotes debe morir Debo atacar con cuidado El placer es... ¡Yáh, bien, ¿eh? ¡A, su chava! ¡Sí! ¡Vamos! 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 He derramado sangre inocente. Este acto pesará en mi contra. Me pongo en las manos del Señor de la Ley. Este sacerdote era inocente. ¡Vamos! ¡Vamos! No tenía que haberlo matado, me cago en la puta Tengo que buscar a la que tiene la túnica azul Y mataba al que no era Es perfecto Muere, rata Su perdi, venga Ese no era Ese tiene el pañuelo, busca atrás otra, no me mata, jepeti Jepeti lleva un pañuelo azul y tiene una... ¿No? ¿Está rígido? Parece que no es Pero en donde tiene que estar, escucha que allí ¿Se acuerdan? 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 El lagarto, el sacerdote que maldijo Memphis Yo solo sirvo al antiguo Egipto El antiguo Egipto sale caro Inocentes mutilados Nastiturus muertos Vaya El sumo sacerdote ignorado Ya lo estaba, mucho antes de que llegases La masa es ganado para los dioses Su guía es el látigo del pastor Eres uno de ellos, Vaya Eres una red Me mueve la voluntad No el miedo ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la pusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu car con mi muerte? Tengo mis dioses Ve con los tuyos Tu muerte Levantará la maldición de Memphis Debería informar a los demás ¿Qué está ocurriendo? ¡Alerta! 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 ¡Te voy a matar! ¡Te voy a matar! ¡Esplavidad! ¡Tengo problemas aquí! ¡Fuerzo! 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 ¡Me quedo con la p%$$! Me han llamado porque ha venido el cartero Vamos a seguir por donde íbamos Habla con problemas de informes de la muerte de Hepatis Pues, vale, vamos a hablar, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a dónde te lleva? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Dónde coño estoy? Yo quiero ver el que hay aquí de allá arriba ¡A la casa! ¡Que no hay niñez que tengo! ¡No! ¡Que vayas a soñar por esto! ¡No tendrías que haber venido! No, 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 no. Vale, vale, está la entrada, vale, 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 vale. Bueno, entonces, y nos vamos a quedar aquí hasta... otro día. Adiós.